Después de un 24 horas bastante largo para mí, no volvería a ser otro. Te lo juro que no haría otro porque me muero, casi me muero. Que encima YouTube todavía no puede subirlo de lo largo que es. Lo hicimos en dos partes porque encima, encima se me cortó el internet. Y tuvimos que hacerlo en dos partes. Gracias Fivertel. Pero eso no es lo que venimos hoy. Lo que venimos hoy es gastar gemas, obviamente de la mano de Alan. Gracias Alan. Y encima me olvidé de hacer el saludo, pero bueno, lo dejo para la próxima. Primero que nada agradecer y a todo el mundo, los que me hicieron en Instagram y los que participaron de un montón de sorteos. Regalamos FIFA Point, regalamos Periféricos, regalamos Pavos en Fortnite, regalamos Tarjeta Google Play. Un montón de regalos se dieron en el 24 horas. Y hoy vamos a hacer un Pack of Pain buscando al menos un Totti. Tenemos 24.000 gemas. Lo que vamos a hacer es explicarle también cómo es esto. Lo de los Totti, el evento, por si no lo vieron, por si todavía no entienden. En la parte de la pestaña de los Totti tenemos tres juegos de habilidad. Ya sea de los delanteros, de los mediocampistas o de los defensas. En el cual ustedes van a poder sacar estos puntos que ven por ahí. Y esos puntos los van a poder canjear en las otras pestañas delantero, mediocampista o defensa. Y falta una todavía, que son los Totti Ultimate. En la parte de delanteros, como ven, yo he jugado el juego de habilidad de delantero. Esta es la cuenta de Alan, así que si vos tenés una cuenta y así FIFA Roy tengo gemas, gastámela porque vos tenés suerte. Y te las gasto y te saco un Totti como vamos a hacer hoy. Y ahí tenemos los jugadores, Manem, Mbappé y Messi. Estos jugadores que han salido primero en el Totti el día lunes, creo, pasado. Y tenemos una línea de recompensas también con Bernardo Silva, Roberto Firmino. Bueno, ahí está Dixon, Benzema, Uba, Medellín, Lewandowski, el Sergio, el Kun Agüero. Que lo voy a tener en mi equipo, olvídate que sí. Y si seguimos también podemos ver a Cristiano Ronaldo, que está muy barato en el mercado. Uba a decir, Fedroy, no lo puedo creer que haya bajado tanto. Pero sí, el mercado bajó un montón debido a la salida de estos Totti. Tengo un calor increíble acá. Pero tenemos mediocampistas en los cuales también han salido bastante buenos, como de Jon Canté y de Bruin. Yo me gustaría ir por ese de Bruin, la verdad. Si vos reclamás todos los jugadores, te pueden dar este Totti Ultimate, que costarán 400 fichas. O sea, van a costar 400 fichas los Totti Ultimate. Si Messi sale 200 fichas, los Totti Ultimate van a costar 400, que van a ser una burrada. Y del otro lado tenemos a los defensas, los más buscados. Más que nada Van Dijk y Alisson. Bueno, el Liverpool se ha llevado directamente todo el Totti. Si se fijan, hay muchos jugadores del Liverpool. Tenemos a Telefico también, un argentino, Thiago Silva, Vertogen, por ahí Onana, Laporte, Hummels y All Black ahí arriba. Y si llegas hasta acá, hasta el fondo, puedes elegir una de estas recompensas. Lo que vamos a hacer nosotros es ir por los delanteros. Chicos, no dije los mediocampistas, lo pueden ver en su FIFA, quédense tranquilos. Vamos a ir por los delanteros. Si ustedes completan toda la línea del medio, obtienen 120 fichas. Esas 120 fichas son muy útiles a la hora de sacar por lo menos un mané. Después podés sacar este Messi, pero ya tenés que ir por un jugador normal. Ponerle Tadic y por otro jugador como Agüero. Hay mucha gente que ha subido combinaciones, o tío FIFA o Volvi por ahí, también ha subido combinaciones de cómo sacar X jugadores. Si quieren, vayan a seguirlos a Twitter. Y ahí es muy fácil. Lo que voy a hacer yo es directamente agarrar la tienda y gastar todas las gemas que tenemos para ver si logramos sacar algo. Vamos a ir con los delanteros por acá. O si no tenemos esto, oferta de delantero y oferta de delantero por 25.000 gemas. O sea, yo voy a abrir esto porque vamos a ir de a poquito abriendo estos packs que nos van dando 40, 40 y 40. Y la verdad es útil para completar la línea de recompensas. Lo que sí recomiendo es que gasten, no sé, 10.000 gemas y vayan a la línea de recompensas a ver cómo va, porque la verdad a veces te pasa y decís, che, podría haber guardado un poco de gemas para, no sé, para los Toti Ultimate, que no está nada mal. Voy a abrir 4, ahí estamos. Y voy a ir directamente a lo que vendría siendo la línea de recompensas. Vamos a ir ahí. En la parte delantero tenemos la recompensa. Ahí tenemos 221 puntos, que creo que llego bien. Creo que llego bien. Nos dan mucha experiencia, muchas monedas, como están viendo por ahí. También tenemos esta ficha del inicial, que en este caso serían nuestras primeras 10. Obviamente, para ir por un jugador te cobran más, no te cobran 10. Por ejemplo, para ir para Bernardo Silva ya tenés que tener 30, 40 y 40 para sacarlo con posibilidad que sea el Prime. Y te dan 20 puntitos ahí del inicial. Vamos a completar toda esta parte que encima nos dan reforzabilidad también. Hay monedas y hay élites. Ya van a ver cuando lleguemos a uno, que hay élites gratis y puede salir también un buen jugador para la venta, no estaría nada mal. Si bien el mercado está muy barato. 15 del inicial también, llevamos 25 de momento. Hay que llegar hasta el final, no sé si para sacar a Cristiano. Acá tenemos un élite, ojo. Vamos a ver quién sale. Y 83, bueno, un portero nada más. Los porteros son caros igual. Los porteros son caros. No sé si me dan 3 élites acá o 2 élites, la verdad, no sé. Así que vamos a ir viendo moneditas por ahí, refuerzos por acá. Estas son también bastante chetos. A mí me gusta mucho el Kun. Si vos tenés un jugador favorito y me lo querés decir, me lo decís. Porque la verdad me gusta saber de los jugadores favoritos de la gente. En mi caso el Kun Agüero y Messi. Por ellos dos voy a ir sí o sí. Acá tenemos otro élite que puede servir. Y 80, otro portero. ¿Cómo estamos con los porteros? Y creo que me queda un élite más. Creo que me queda un élite más para sacar. 100 puntos me quedan por acá. 90 es lo que me resta. Me dan refuerzo de habilidad y nada más. Dan 90.000 monedas. Por lo menos no me dieron más que 90.000 monedas. Así que las monedas no son tantas. Y los potenciadores no son tantos. Pero la suma de los potenciadores en esta línea, la verdad que ayuda. Vamos a ir sacando por acá también más experiencia. Que servirá para mejorar el Toti. 20 puntos por acá y con 15 ya fichas que ya aumentó un poco. Quizá vamos a tener que gastar gemas. Y tenemos, y tenemos, quiero ver, 45. O sea nada mal. Otro élite con 15 fichas y... A ver... 82. Bueno, no salió nada más caro que 82. A ver si llego. Creo que llego, creo, la verdad. No sé. Me quedan 15 puntos más 135.000 monedas. Y acá tenemos más refuerzos. Me faltó comprar un solo pack. Así que voy a la tienda a ver qué onda. Un solo pack para sacar algún jugador por ahí. Tenemos aquí en delantero esto. Esto hay que gastar, sí señor. 40 fichas. Listo, perfecto. Ahí estamos. Ahí está. Me quedan 10.000, 12.000 gemas. Nada mal. Pero a ver si las guardo o sigo por otro jugador ahí cuando salgan los ultimates. Acá tenemos 15 puntitos que restan. Y nos suman 75. O sea, si me explico bien. Ahora tenemos 120. 120.000 puntos tenemos. Y 100 cuesta mané que es muy rápido. Bastante rápido. Y lo vamos a sacar con 100 fichas. Let's go. A ver qué onda, cómo va también en un partidito. Estaría nada mal probarle. Y a ver cómo se ve la animación del primer tote en el canal. ¡Oh, tremendo! Tremendo este mané. Que no sé si es el premium, la verdad. Versión premium, sí señor. Es la versión premium. Alta suerte en la versión premium. 112 de ritmo. 99 de tiro. 94 de pase. Muy buena agilidad. El físico bastante bien también. El jugador de Senegal que tiene buena potencia de tiro. Hace la ruleta. Hace buen festejo. Y bueno, entre todas otras cosas, control de balón está bastante bien. Un equipo muy parecido al mío. Pero de este lado vamos a meter a mané premium. Que no sé cuánto valga. Pero me voy a fijar en el mercado cuánto vale ese mané. Que la verdad está muy cheto. Igual los toti van a ir bajando. Así que quédense tranquilos. 15 millones vale mané. 12 millones, 11 millones. Bueno, es que está barato. No sé cuánto cueste Messi, la verdad. No sé cuánto cueste Messi. 10 millones mané. Y voy a ver ese Messi que para mí también está bastante bien. Y hay que ver si tiene buenos stats. 20 millones, está muy barato. Muy barato. ¿Quién podría decir? Hace un mes hablábamos de los toti. Y nunca pensé que iban a salir, no sé. 20 millones, un Messi 96. Igual el ultimate va a ser mucho más caro. Incluso yo vendí mi Messi en 14 millones. Y mira, ya está en 9. O sea, la profecía se está cumpliendo. La profecía se cumple. 20 millones para Messi que lo vamos a ver con 108 de ritmo. Podría haber sido un poco más rápido. Pero tiene muy buen tiro, muy buen pase y muy buena agilidad al físico. Bueno, no podíamos pedirle mucho. Y Cristiano Ronaldo también que vos vas a decir. Che, Cristiano Ronaldo tiene pinta de que está muy barato. Y te lo voy a mostrar. Ronaldo. Ahí está Ronaldo. Que creo que es 93 o 92. No me acuerdo. La verdad lo han bajado un montón a Ronaldo. Me da mucha lástima. Mirá lo que cuesta. No, no. 9 millones Ronaldo. No, no. Lo han degradado mucho. De 96 Messi a 92 Ronaldo. La verdad muy feo. Pero bueno, tiene buen físico por ahí. Tremendo jugador por ahí. En la próxima lo vamos a probar obviamente. Tratando de conseguir los mayores totis posibles. Voy a tratar de buscar más pack opening. Para que ustedes puedan verlo. Y acá es el primer jugador que sacamos. Espero que ustedes saquen el suyo. Y me lo manden como captura a mi Instagram. Obviamente que va a estar apareciendo en pantalla. Y nos estamos viendo nosotros en la próxima. Chao. No duermo suficiente. Si siempre pienso en el video siguiente. La semilla la tengo en el vientre. Suscríbete y vente. Ya sabes lo que hacemos. No somos suplentes. Somos eficientes como agüero. Y esto es por los 100.000 suscriptores. En el especial calidad de otro planeta. Sepan que él es espacial. La plantilla es el Kun de otros 10. Y aunque sea manco al fútbol juego con los pies. Desde Argentina para el resto del mundo. Que te pierdas un video para mi es un no rotundo. Momentos chungos de alegría y de lloros. Familia y amigos son un gran apoyo. Por eso sigo. Este canal no morirá. Que lo puedas mirar será mi responsabilidad. Mi habilidad para que entre y que no pegue al palo. Continuamos y de portero me paro. Por eso sigo. Este canal no morirá. Que lo puedas mirar será mi responsabilidad. Mi habilidad para que entre y que no pegue al palo. Continuamos y de portero me paro.